¡Sáquese de la paliposa! A ver, ¿cuáles son las palabras? Aquí estamos ready para lo que caiga. Tío, para cámaras. Dile. ¿Qué tío se va a hacer, tira? Ciencias dos pobres. A ver, ¿cuáles son las paliposas? Una, dos... ¡Cracias! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños a todos! 3 2 3 3 4 3 4 5 5 9 9 11 12 13